Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Y, efectivamente, comparezco ante la Cámara para presentar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones públicas y de cada uno de los subsectores en el periodo 24-26. Igualmente, informaré del límite de gasto no financiero del plan de reequilibrio que fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 12 de diciembre. Señorías, saben que estos objetivos tuvieron el apoyo del Congreso de los Diputados hace escasamente un mes, el 10 de enero, y, en consecuencia, hoy se debaten aquí en el Senado, dando cumplimiento, como también recordarán, a los trámites previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y, antes de entrar en el detalle, me gustaría hacer una consideración previa, ya que el Partido Popular ha trasladado públicamente su intención de votar en contra de estos objetivos. Y verán, es indudable que el Senado tiene la autonomía, la legitimidad, para pronunciarse con sus votos tal y como refleja la actual composición parlamentaria. Pero creo que flaco favor se hace a la función institucional y democrática de este Senado cuando se intenta utilizarlo de forma partidista para convertirlo en un contrapoder al Congreso de los Diputados o en un fortín propiedad de un grupo político. Y, sobre todo, es un sinsentido carente de toda lógica que la mayoría de esta Cámara se emplea a fondo para perjudicar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, privándoles de unos objetivos de estabilidad que le ofrecen un mayor margen de actuación para ejercer sus competencias, justo en la Cámara de Representación Territorial. Bueno, intentaré a lo largo de mi intervención insistir en esta idea porque creo que es necesario que la ciudadanía conozca que lo que hoy se vota aquí es permitir que las comunidades autónomas cuenten con una décima más de objetivo de déficit, dos décimas más de margen en el caso de los ayuntamientos. De ahí que quienes voten en contra lo que están planteando sencillamente es menos margen de gasto para los servicios públicos de esas Administraciones territoriales. También quiero recordar dos cuestiones. La primera, el techo de gasto, lo digo siempre, no se somete a votación. A veces saben ustedes que se confunde esta cuestión y yo creo que es importante que sepamos que son los objetivos de estabilidad, en esta ocasión el plan de reequilibrio, los que son objeto de la votación, el techo de gasto se informa y es competencia del Gobierno establecer ese límite. La segunda cuestión es que todo este debate se produce en un contexto de retorno de las reglas fiscales europeas, una vez que se superó la extraordinaria situación que se derivó de la pandemia. Porque, señorías, como saben, Europa busca contar con un sistema de reglas fiscales más claro que nos ayude a seguir avanzando en esta senda de consolidación fiscal, pero a la vez protegiendo inversiones en el ámbito verde, digital, social, de la defensa, todos ellos sectores estratégicos para la Unión Europea. De lo que se trata es de que los Estados miembros contemos con una regla, si me permiten, más simple, adaptadas a esa realidad post-pandemia, realistas, equilibradas, para reducir la deuda, pero haciéndolo compatible con el impulso a la inversión y al crecimiento inclusivo. Una vez que se alcanzó el acuerdo político durante la presidencia española del Consejo, ahora continúan los debates, no han terminado en las instituciones europeas, de manera que la previsión es que puedan entrar en vigor este año con efecto a partir del próximo presupuesto 2025. En todo caso, saben que durante todo este tiempo en el que se suspendieron estas reglas fiscales, el Gobierno de España mantuvo su compromiso firme con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Porque siempre hemos defendido que la mejor manera de preservar el estado del bienestar y hacerlo fuerte para las siguientes generaciones es garantizar su sostenibilidad en el medio plazo. Por ello, hemos aplicado siempre una política fiscal prudente, a pesar del contexto tan complejo que hemos vivido. Esto nos ha permitido realmente cumplir con la senda de consolidación fiscal a medio plazo, compatible con la recuperación y el crecimiento económico. Y también, señoría, lo recuerdan en los diferentes decretos ley, con la adopción de medidas focalizadas en la clase media y en los colectivos más vulnerables. Por tanto, hemos demostrado desde el Gobierno que es posible una política económica y presupuestaria más eficaz, eficiente, que la que se practicó en la anterior crisis, pero sobre todo una política más justa. Hemos demostrado que es posible y compatible la reducción del déficit y de la deuda pública a la vez que crecemos con vigor y reforzamos el estado del bienestar. Pero esto, señoría, no lo dice el Gobierno, o no lo digo yo misma. Son datos que se avalan por las estadísticas y por las cifras oficiales que se publican a nivel europeo. España ha crecido con fuerza en 2023, un 2,5% según los datos del INE, superando todas las expectativas, las del propio Gobierno, las nacionales, las internacionales, pese a un contexto de subida de los tipos de interés. Se espera, además, que seamos la gran economía de la zona euro que más crezca también en 2024. Y yo comprendo que la realidad económica del país fastidia enormemente el relato apocalíptico y agorero que practican desde la derecha y que nunca se cumple. Pero, de verdad, quítense las gafas negras y alegrense por una vez, señorías del Partido Popular, porque, desde luego, como profeta, no tienen mucho futuro. Fíjense, el señor Feijóo aseguró que España se adentraba en una profundísima crisis económica en julio de 2022. Búsquenlo en la hemeroteca. La realidad es que la economía creció un 2,5% en 2023, superando todas las previsiones. La realidad es que, a pesar de la grave crisis que supuso la pandemia, que obligó a desplegar, lo recuerdan, el mayor escudo social que hemos tenido nunca para proteger a la ciudadanía y también al tejido productivo, esperamos que en este año reduzcamos el déficit más de 6 puntos porcentuales, pasando del 10,1% registrado en 2020 al 3,9% en el ejercicio que acabamos de finalizar, una cifra que se conocerá próximamente. Y lo vamos a hacer sin aplicar ningún recorte en los servicios públicos. Todo lo contrario, con una mayor protección social. Y yo sé que a algunos les resulta difícil entender cómo es posible practicar esta política. Pero, créanme, la experiencia de estos últimos años ha demostrado que las políticas de apoyo al Estado del Bienestar, lejos de ser un despilfarro o un gasto que no podamos permitir, como asegura ese mantra reiterado de la política neoliberal, las políticas que inciden en lo público son la clave para combatir las desigualdades. Y la desigualdad es el principal enemigo de la eficiencia económica. Con desigualdad no es posible solo o siquiera un crecimiento inclusivo, es que ni siquiera es posible un crecimiento pleno como el que aspira la sociedad. Y yo creo que ya hay evidencia para que de esto podamos hablar con datos, con cifras. También la hay en que los países que cuentan con un fuerte Estado del Bienestar son igualmente eficientes desde el punto de vista económico. Señorías, como ya presenta en el Congreso, nuestro objetivo es que el conjunto de las Administraciones públicas registren un déficit del 3% este año 2024, para bajar al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026, cumpliendo con los objetivos que se recogen en la última actualización del Plan de Estabilidad de abril de 2023, coherente también con el Plan Presupuestario que se remitió a la Comisión Europea el pasado octubre. Este objetivo, el del 3% para el conjunto de Administraciones públicas, se alcanzará gracias al mayor esfuerzo que va a realizar la Administración central a cambio de flexibilizar la senda de comunidades autónomas y entidades locales. Una cuestión que ya ocurrió en el impacto de la pandemia y en la invasión rusa de Ucrania. Es decir, la Administración central pasa de un objetivo de déficit del 3%, el que se recogía en el Plan de Estabilidad de abril, al 2,7% que fijamos en esta nueva senda que proponemos su votación en el día de hoy. Tres décimas que donde van, a donde se dirigen, justamente las disfrutarán comunidades autónomas y entidades locales. En concreto, una décima más para comunidades autónomas y dos para los ayuntamientos. Este mayor margen para Administraciones territoriales se une al extraordinario incremento de los recursos de financiación que proceden del sistema autonómico, por ejemplo, que en 2024 alcanzarán la cifra récord, fíjense, de 154.467 millones. En el año 2024, los recursos del sistema de financiación autonómica van a crecer un 14,9%, es decir, señoría, una cifra extraordinariamente importante. Casi 20.000 millones de euros más que los que se pudieron transferir en el año 2023, que fue, recuerdan, también un año récord. Las entidades locales dispondrán, igualmente, el año que viene, de los mayores recursos de la historia procedentes del sistema de financiación. En concreto, 27.885 millones. Fíjense, un 29,3% más de lo que se recibieron en el año 2023. Por tanto, mayor margen de maniobra de recursos para comunidades autónomas y para entidades locales, que lo podrán usar, como ellos decidan, y si así lo deciden, para mejorar los servicios públicos objeto de su competencia. Servicios como la sanidad, la educación, la ayuda a la dependencia, la política de vivienda, que son fundamentales para mejorar la vida de la gente. Ante esta realidad, cabe preguntarse por qué el Partido Popular se va a oponer a unos objetivos de estabilidad que son manifiestamente mejores a los que contemplaba el plan de estabilidad para las comunidades autónomas o los ayuntamientos donde este partido gobierna. Señorías, sería, lo he dicho en reiteradas ocasiones, ir en contra de sus propios intereses. Sería como tirarse piedra en el propio tejado. Y sería, sobre todo, ir en contra de la mejora de la provisión de los servicios públicos para los ciudadanos. También en Galicia. Algo incomprensible desde un punto de vista puramente racional. ¿Por qué quitar esta capacidad? Pero es que, además, se da la paradoja de que la mayoría de las comunidades autónomas que han elaborado sus cuentas o que están en tránsito de hacerlo lo han hecho con el objetivo de déficit que ahora pretenden rechazar. Y, por tanto, algunos senadores que vienen en representación de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular van a votar en contra del objetivo de estabilidad con el que se ha elaborado su propio presupuesto autonómico. Es que no tiene ni pies ni cabeza, salvo que el único interés que les dirija es el bloqueo por el bloqueo, sin importar lo más mínimo ni el bienestar de los vecinos ni la propia coherencia interna. En caso de que el Partido Popular persista en esa estrategia de obstrucción y aquí hoy vete los objetivos de estabilidad que, insisto, han sido aprobados por el Congreso de los Diputados por amplia mayoría, volveremos a traerlos a las diferentes cámaras tal y como figura en la ley. Y si, señorías, siguen bloqueándolo, estaríamos a lo dispuesto en la actualización del programa de estabilidad del mes de abril de 2023, que marca unos objetivos con menos capacidad de gasto para las Administraciones territoriales. Y, además, quiero dejar claro que, aunque el Partido Popular crea que vetando estos objetivos el Gobierno no va a poder aprobar los presupuestos generales de 2024, se equivocan y vuelven a perjudicar a comunidades autónomas y ayuntamientos. Porque, señorías del Partido Popular, si su premisa es que sin la aprobación por el Senado del objetivo de estabilidad del país no se pueden formular presupuestos, ¿qué le dicen ustedes a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos donde gobiernan, que han hecho los presupuestos sin aprobación de estos objetivos de estabilidad? Porque digo yo que ustedes compartirán que si los objetivos se dividen por sus sectores, lo que se aplica a una Administración se tiene que aplicar a las siguientes, ¿no? ¿O no? ¿O se le aplica a un epígrafe y a los dos epígrafes restantes no se aplica el mismo criterio? ¿Qué les dicen ustedes a los presidentes autonómicos que ya han aprobado estos presupuestos o que están en curso? ¿Qué les dicen ustedes a los que no lo han formulado que no lo hagan? ¿Esa es la teoría? Sinceramente, ¿qué gana un partido político con responsabilidad de gobierno negándose a mejorar el margen de maniobra de las Administraciones donde gobiernan? Incomprensible. ¿Acaso es que la intención no declarada es que las Administraciones territoriales cuenten con objetivos más estrictos y tengan que aplicar políticas de contención del gasto presupuestario? Díganlo claro la persona que suba a la tribuna que lo explique a la ciudadanía porque, señoría, créame tiene una difícil papeleta. Continúo. Respecto a la deuda pública la ratio se ha reducido 15,4 puntos desde su máximo en el primer trimestre del 2021 hasta el 109,9% del PIB en el tercer trimestre de 2023 15,4 puntos de bajada. Se está llevando una política la conoce muy prudente por parte del Tesoro alargando la vida media de la deuda hasta el entorno de ocho años que suaviza el impacto de la subida de los tipos de interés al tener mayor margen de maniobra para las nuevas emisiones. Pues bien de cara a los próximos años continuaremos con este compromiso de reducción paulatina hasta alcanzar el 104,6% en 2026 dos puntos menos que los que se recogieron en el programa de estabilidad del mes de abril y por tanto con los que se comprometió esta ratio descendente con la Unión Europea. Por sus sectores comunidades autónomas situarán su deuda en el 21,7% en el 24% en el 21% en el 25% y en un 20,3% en el 26%. Entidades locales 1,4% en 24% 1,3% tanto en el 25% como en el 26%. Estos son, señorías, los datos correspondientes a la senda que sí se someten a votación en el día de hoy. El segundo punto que también van ustedes a tener la posibilidad de poder votar es el plan de reequilibrio que se incorpora desde una senda fiscal creíble, prudente y realista y que se ha remitido para su debate y votación. Un plan que se sustenta en primero un crecimiento económico fuerte, uno de los mayores de las grandes economías de la zona euro en 2024. Dos, una creación de empleo que se mantiene en cifras récord con un empleo de mayor calidad que nos está permitiendo un ensanchamiento de las bases imponibles. Tres, un despliegue intensivo de los fondos europeos en todos los territorios que va a tener un impacto en el crecimiento y en la inversión. Cuatro, una gestión eficiente de los recursos públicos. Es la primera vez que se aprueba en este país un plan de reequilibrio sin recurrir al mantra de los recortes del gasto que tanto daño hicieron en la anterior crisis financiera y que se han visto superados por la realidad con los datos de crecimiento, de empleo y de reducción del déficit que les acabo de presentar. Quizás por eso no se quiera hablar de la buena gestión de este Gobierno y por eso intentan que la polarización, el ruido, el ataque personal lo tape todo, lo enfangue todo y no se hable justamente de eso que es lo que impacta en la vida cotidiana de los ciudadanos. Porque, señorías, la política económica que ha practicado este Gobierno se traduce en más bienestar, en más empleo, de mejor calidad, en mejor crecimiento, más sostenible o en mayor cohesión social y territorial y sobre todo cumpliendo con el compromiso de consolidación fiscal. Les recuerdo que el programa de estabilidad de abril fue evaluado positivamente por parte de la Comisión confirmando que las proyecciones fiscales para 2024 están alineadas con las recomendaciones de la Unión Europea. Por eso, es importante que esta otra forma de hacer política y de equilibrar las cuentas públicas permita ser compatible el crecimiento, el estado del bienestar con esa consolidación de nuestro objetivo de deuda, de déficit para intentar llevarlo hasta la senda que proponemos en el día de hoy. Termino ya refiriéndome brevemente al límite del gasto no financiero para 2024, el denominado techo de gasto. El techo de gasto total, incluyendo los fondos del plan de recuperación, alcanzarán en 2024 199.120 millones, un incremento del 0,5% respecto a los que se aprobaron en 2023. Sin la aportación del Next Generation de los fondos europeos, esta cifra se situaría en 189.215 millones, un 9,3% más que en 2023. Por eso, señorías, estas cifras ya las tienen en su poder, no se somete a votación y, por tanto, no me voy a extender en este asunto. Sin insistir en que se trata de un límite de gasto no financiero, realista, prudente, claramente consistente con la consolidación fiscal en el medio plazo, aunque también permite cierto margen en caso de que fuera necesario acudir a cualquier eventualidad, dada esta compleja situación que nos ha tocado vivir fundamentalmente con las amenazas que tenemos en el exterior en relación con los conflictos que actualmente están en desarrollo. A él se suma también el conflicto con Israel y el de la franja de Gaza e, igualmente, las tensiones, como decía en el Mar Rojo. Por eso, señorías, apelo de nuevo al sentido común. Les vuelvo a emplazar a que sean coherentes y que tengan una implicación con el interés general del país. no aprobar hoy estos objetivos de estabilidad es perjudicar a las administraciones territoriales, comunidades autónomas, también ayuntamientos y, por tanto, a la ciudadanía que dicen representar. Por eso, yo hago un llamamiento a que todos los partidos, pero especialmente el Partido Popular, vuelva a la política útil, vuelva al sentido de Estado y, sobre todo, deja atrás una política de confrontación y de tierra quemada que solo y exclusivamente perjudicaría a los ciudadanos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos